Hola a todos otra vez, para el vídeo de hoy os traigo la siguiente parte de Corazón de Melón en la universidad que la verdad es que este capítulo está siendo como muy estresante, ahora mismo, bueno yo lo he grabado otro día, la parte anterior y esto obviamente lo estoy grabando en otro día, pero igualmente me estoy acordando de todo lo que ha pasado y es como no dejéis de repetir, madre mía, en toda la última parte, ya no sé cuántas veces lo repetí así que a ver cómo sigue este capítulo porque, porque madre mía, o sea, todo lo que está pasando es estresante y todo más novedades vale, aquí dice vuelo a Tobito, o sea, ¿me puedo volver a casa? Bueno, a la universidad, digo yo que sí Al final casi he corrido para llegar hasta aquí, los temas que me preocupan dan vueltas en mi mente sin que consiga analizarlos correctamente Nina, Ryan, la malita tesina, Clemens, Nathaniel, el corazón me late a 100 por hora Al llegar al campus he visto de lejos una figura que se acercaba rápidamente a mí, Chani Noelia, llevo toda la tarde intentando llamarte, el director te estaba buscando Otra más, ¿ahora por qué? o sea, no, es como, ¿por qué? ¿por qué? ¿ahora el director también? ¿qué ha pasado ahora? por dios ¿qué? ¿por qué? no he hecho nada, oh, no sé por lo del rumor, ¿verdad? Madre mía, no lo sé, pero Jenny me dijo que te estaba buscando y después vino a mi habitación, ¿crees que es por culpa del rumor? Madre mía, ves, ya empezamos, ya empezamos Me ha dicho que era una conversación privada, pero ha añadido que intentaría encontrarte mañana Iba a ir a la cafetería para ver si seguías allí Me he sentido como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago ¿Estás bien? No estoy en mi mejor momento, creo que voy a ir a dormir, me sentará bien Hoy ya tengo bastantes cosas que arreglar, ya me ocuparé de esa mañana Pues no estoy en mi mejor momento, básicamente Entiendo, si puedo hacer algo por ti Enviarme el futuro cuando mis problemas estén resueltos O devolverme el sábado en la playa Desgraciadamente todavía no tengo los conocimientos esotéricos suficientes para ayudarte en eso, lo siento Todavía, todavía Bueno, me voy En cualquier caso, no deberías preocuparte demasiado El director parece una persona sensata y amable No la tomará contigo sin razón Sí, bueno, sí Aunque eso no me tranquilizaba Me... no, aunque eso no me tranquilizaba Me he despedido de Chani y me he dirigido a la residencia arrastrando los pies O sea, ya Para allí Por favor, tranquilidad Tranquilidad es lo que necesito Ya empezamos, ya Yalin ya me empieza a tocar la moral El director ha venido Te estaba buscando Ha dicho que era un asunto privado y que volvía Y que volvería mañana para hablar contigo Ya me han informado Pues que venga mañana ¿Y qué ha dicho exactamente? Mmm... ¿Y qué ha dicho exactamente? Pues ha dicho que se alegraba de contar conmigo entre sus estudiantes más O sea, sobre mí, Yalin Es como No te estoy preguntando sobre ti Oh, vamos ¿Dónde está tu sentido del humor? Ya, pero es como que Ahora mismo no estoy en el mejor momento Lo estoy pasando fatal Y como que el sentido del humor me da igual El director me está buscando Y mi vida se rompe en pedazos Disculpa que haya perdido el sentido del humor Había conseguido subir bastante logómetro con Yalin Y ahora vuelvo a bajar Está a 5% Nada, no he querido decirme nada al respecto Solo quería hablar contigo Y qué cara de enfadada Por cierto ¿Has hablado con el señor Zaidi? ¿No os molesta que todo el mundo lo sepa? Es como Ahora es un zasca en mi cara Así es como ¿De qué va? Me estoy poniendo mala con esta serie Digo, o sea, esta serie Esta capítulo Es como Bueno, ¿dijo qué? Creo que puso algo así Oh, es broma Sigo intentando saber ¿Quién es la famosa estudiante? Sí, claro O sea Está claro que piensa que soy yo Y es como Dios, no Pues no soy yo Voy a estudiar He agarrado mis auriculares Y el borrador de la tesina Y me he sentado en el escritorio Yalin no me ha molestado He intentado concentrarme en la tesina He recuperado la conciencia una hora después Y me he dado cuenta de que había pasado la hora dibujando espirales en el papel Muy bien No he hecho nada He perdido el tiempo He pasado el lápiz tantas veces por el mismo sitio Que he terminado rompiendo el papel Me he cambiado Me he metido en la cama con la música puesta Y me he acurrucado debajo de las mantas A las dos de la mañana tenía los ojos abiertos en la oscuridad No puedo hacer nada Todo sigue pasando en bucle en mi cabeza Son las tres cuartos Bueno, cuatro no es cuarto He conseguido dormir una horita Y he tenido una pesadilla en la que me expulsaban de la universidad Porque al parecer era una mala influencia para los demás Madre mía Así he pasado la noche hasta que sonó el despertador He mirado el horario Tengo clase de desarrollo personal Podría no ir Pero de todas formas no podría dormir Lo mejor será ir para ganar puntos Eso a lo mejor me ayudará a no deprimirme Y a distraerme un poco al menos Vamos He elegido mi conjunto del día con cuidado Con la esperanza de olvidar mis problemas durante un momento Uy, esto es muy bueno Y qué caro A ver, voy a arreglar esto un poco Que... Vale, ya está Que la tenía echado un cristo así Con todo el agua por en medio Venga, Noelia, sé valiente O sea, a clase de desarrollo personal Y de eso dónde era ¿Era en la biblioteca? No estoy segura ahora Sí, era en la biblioteca Hola, hola Me alegro de ver que han estado Que han estado, no Que han encontrado el lugar en el que daremos la clase hoy La dimos en la biblioteca la última vez, ¿no? Cuando aparecieron Nathaniel y Amber Así que yo por eso pensé que sería ahí No sé Cuando las aulas magnas están ocupadas Utilizamos esta sala Espero que estén bien Ya estoy en forma Pues no sé por qué yo pensé que directamente Se quedaba aquí en la biblioteca la clase Pues vale Mejor Habla con un tono claro y demasiado fuerte Para la primera hora del día Me he encontrado Me he acomodado en la silla Y he mirado el teléfono Mientras esperaba que se llenara la sala He enchufado el teléfono durante la noche Pero no lo había encendido durante el día de ayer Tengo varios mensajes Entre los que se encuentran los mensajes de Alex y Rosa Que me preguntan si he desaparecido de la circulación También hay un mensaje de Chani Que me buscaba por todas partes ayer por la noche Por la tarde Y también ¿También qué? Espero que hayas llegado bien a casa En cuanto a Clemens Ay, vale Es de Hyeon seguro En cuanto a Clemens No te escondo que no ha sido fácil Pero no te preocupes Se le pasará Cuídate Pienso en ti Si necesitas algo No dudes en avisarme Hyeon Ay, por Dios Este chico es un amor De verdad Es un amor este chico No puedo decir más Aunque ayer tenía fuerzas Para enfrentarme a mis pensamientos Hoy me gustaría escaparme Y esconderme en las profundidades De mí misma Hasta que todo pase El aula está casi llena Y la señora Paltry Empieza a escribir en la pizarra Así que he guardado el teléfono Parece que Ahora que hace este chico Parece que Digo yo ¿Y viene a clase de desarrollo personal? Si casi nunca va a clase Bueno, no va a clase por el trabajo Pero es como Ah, ahora va a clase Parece que el único sitio libre que queda Es a tu lado Oh, hola Sí, siéntate aquí Lo siento Pero hoy no voy a ser Muy buena compañía Nada mejor que el cantante de Clawstone Para subirme la moral Y yo que quería estar en un sitio discreto Y pasar desapercibida Si te sientas a mi lado Me vas a fastidiar el plan No sé Esta es un poco de vacile Pero No sé No sé Voy a decirle esta Uy, encima ha subido No me lo puedo creer O sea, era de vacile Vale Digo yo que es de vacile Vamos, no sé No lo digo en serio Pues sí O sea, que no creo que me diga en serio Digo yo Pues sí Parece que te voy a fastidiar el plan Lo siento Pero estoy teniendo una semana Verdaderamente horrible ¿Eres consciente de que la semana acaba de empezar? Sí Genial Otra mala noticia Pues en la playa parecía que estabas en forma Tengo la impresión de que hace un siglo de eso Sí, a mí me da la impresión de que ha aparecido Vamos, meses desde eso Es verdad que al final Que el final de la noche también está un tanto borroso para mí ¿No recuerdas lo que pasó? Después de haber tomado una copa todos juntos Ningún recuerdo Madre mía Ni siquiera he vuelto a ver a mis niños A mis niños A brilla Ojalá pudiera retroceder en el tiempo Estaría bien Vale, como todo el mundo ha llegado Vamos a empezar Hoy me gustaría hablar de todo lo bueno de la universidad De todo Sí, de todo lo bueno de la universidad De todo lo que no queréis que cambie Si lo leí bien Sí Siempre hablamos de lo negativo Y he pensado que por una vez No estaría mal cambiar la tendencia Genial Justo en el momento en el que En el que sacaba un folio Para empezar a hacer Garrapatos Será garabatos Intempestivos Una bolita de papel ha llegado a mi mesa Ya empezamos Ya empezamos He levantado la cabeza para ver de dónde venía Pero parece que nadie se ha movido Castiel mira el papel Encogiéndose de hombros Como para decirme que él tampoco sabía nada He abierto el papelito arrugado Tema del día Tirarse a su tutor para probar el último año O sea Lo que me faltaba ya Es como madre mía Y repito otra vez Es que Dios Que mal le da la gente De verdad Que es como Y si fuera verdad Pues es verdad Que ordena todo Cada uno tiene su vida Que me deje en paz Me estresa Me estresa Es como Relajación He alzado la cabeza de inmediato Aparte de Castiel No conozco a nadie de la clase ¿Quién habrá sido? ¿Estás bien? ¿Quién me ha lanzado esto? No lo sé Solo lo he oído caer He levantado la cabeza en ese momento ¿Por qué? ¿Qué es? Nada He escondido el papel Para que Castiel no lo viera No tengo ganas de contarle lo que pasa Si has sido tú No me hace ninguna gracia No, eso no se lo puedo decir Le he puesto el papel en la mano Pues esta misma Básicamente Wow ¿Y es verdad? Por supuesto que no Sí, es verdad No te lo había dicho Esta sería muy graciosa Pero como la situación No está siendo en plan Graciosa No puedo decirle eso No puedo más Va de mal en peor Tengo que salir de aquí Debo decir Por supuesto que no Perdona Era tentador He leído el papel varias veces Como si pudiera encontrar Alguna pista Pero no había nada Que me permitiera Averiguar quién era el autor Estupendo Ahora hay desconocidos Que me acosan El corazón me late con fuerza En el pecho He recordado que el director Me estaba buscando ayer por la tarde ¿Puede expulsarme Por un rumor? No, por Dios Pues no te van a expulsar Cada vez me cuesta más respirar De todas formas Si no me expulsan por esto Al menos tendré la posibilidad De perder mi diploma Teniendo en cuenta El tiempo que tendría que dedicarle A la tesina Madre mía Se está estresando al máximo Le va a dar algo Le va a dar para allá Y se va Se va Vamos Se va Se va a ir al suelo Algo que madre mía Le está afectando demasiado Nunca cumpliré mi sueño Y encontraré trabajo En el snake room Gracias a mi experiencia De camarera Se está ya yendo ya El snake room Nina Ese tipo Los oídos me zumban peligrosamente Creo que Madre mía Ya Ya está Agaforra todo Noelia ¿Me oyes? ¿Pero qué le pasa? Señorita Voy a llamar rápidamente a Dios mío Dejadla respirar Lo mejor será Que la lleven brazos hasta allí Apartaos Dejadme pasar Madre mía Madre mía ¿Qué está pasando? He sentido que mi cuerpo Se alejaba del frío solo De la biblioteca Unos brazos me rodean ¿Qué está pasando? Ay Conseguí la imagen Ay Es súper bonita Me encanta Ay por Dios Y yo que nunca pensaba Que haría la ruta de Castiel Y os juro que desde que he empezado Este juego Y desde que volvió Ha salido el personaje de Castiel También tengo ganas De hacer su ruta De verdad Por favor Por favor Por favor Según he oído O he leído más bien Creo que se pueden conseguir Las dos imágenes O sea Las dos Dos imágenes en este capítulo Por eso de momento voy tranquila Pensando que voy a conseguir La imagen de Hion Por favor Pero creo que había oído Que se podía conseguir La de Castiel Aunque no hagas la ruta Entonces No sé si la conseguí o no Pero es como La conseguí Ay es que súper bonita Me encanta Aunque la idea O sea de lo que ha pasado No es nada bueno Pero me encanta A ver Voy a seguir Porque esto está siendo Vamos un caos máximo Donde El zumbido de mis oídos Se vuelve cada vez más fuerte La oscura cortina Que cae sobre mis ojos Se vuelve cada vez más opaca Y pierdo la conciencia Madre mía Uuuuh Uy esto Esto no me suena Que sacaran de este tipo de cosas En la versión del instituto Que guay Uy esto que es Como un hospital Algo así Mmm Donde estoy Es de noche He estado durmiendo Todo este tiempo He parpadeado Seguí agotada No debería hacer esfuerzos He cerrado los ojos Tengo la impresión De que mis extremidades Pesan una tonelada Me ha parecido Que la puerta se abrió un momento Pero no tenía la fuerza Para abrir Para volver a Sí Pero no tenía la fuerza Para volver a abrir los ojos Me ha dado un escalofrío El sentir una corriente De aire Que me acariciaba En los hombros Y me he vuelto a dormir Ay Conseguí la imagen Menos mal Menos mal Por Dios Conseguí la imagen Ay Es súper bonita De verdad Las imágenes de este capítulo Me parecen preciosas Todas Es como Ay Pero son todas súper bonitas No me puedo creer Que hacen la cosa que la hice Bien Lo conseguí Menos mal Menos mal Ay me encanta De verdad Es súper bonita Súper bonita la imagen Ay Dios Tengo que saber qué pasa Tengo que saber qué pasa En este juego Madre mía Me emociono mucho Pero mucho Me está dando así La ida de olla Ya madre mía Ay Dios ¿Y este quién es? Así Ha sido como de repente De Este quién es No sé quién es El médico Digo yo Hola ¿Qué? Respira Estás en la enfermería De Anteros Academy Ah vale Pues yo dije En un hospital O algo así Creo que dije algo así Pues La enfermería De la universidad Te desmayas esta mañana Y has pasado el día Y la noche aquí De verdad Pero no me acuerdo De casi nada Es normal En un síncope Vasovagal Es como un sueño borroso Tenías la tensión Por los suelos Quédate tumbada Un momento Podría volver a pasarte Si te mueves Muy deprisa Me ha puesto su mano fría Bajo la nuca Para ayudarme A enderezarme En la cama Es bastante agradable Creo que lo mejor Será que te quedes Aquí Que te quedes Aquí hoy también No sirve de nada De nada Forzarse Me ha emocionado tanto Que me cuesta leer Ya más ¿Dónde está? Date prisa Que, que, que Conozco esa voz Empiezan los problemas Te dejo Si necesitas cualquier cosa Estoy justo al lado Por cierto Me llamo Rafael Gracias de nuevo Cariño O sea ¿Qué hace aquí mi madre? Y les han cambiado el diseño Está chulísimo Lo vi la verdad O sea ya los había visto En la del evento de navidad Y Está chulísimo Los diseños Como han cambiado los padres La verdad Está muy guay ¿Dónde iba? Me he perdido Cariño mío ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí mamá Estoy bien Solo me he desmayado Y como no Mi padre también tiene que estar Llevamos semanas Sin tener noticias tuyas Y ahora nos enteramos De que te has desmayado En clase Sí, lo sé Es culpa mía Entre la facultad Y el trabajo No tengo mucho tiempo Yo Verlos después Del principio De semana Después del principio De semana Que he tenido Es casi como Volver a casa En cierto modo Tengo ese sentimiento De seguridad Da igual lo que pase Siempre me querrán Y me ayudarán Ahora estamos aquí Tiene ese gesto Que me resulta tan familiar El de colocar mi mechón Detrás Sí, el de colocar mi mechón Detrás de la oreja Y apoyar el dedo Sobre la punta de mi nariz Se me ha hecho un nudo En la garganta Te hemos echado de menos Los dos me han abrazado Y no me hace falta Nada más Para que las lágrimas Se deslicen por mis mejillas El tiempo de las visitas En la enfermería Es limitado Para no obstruir la zona Así que aprovecha este día Para descansar Y no pienses en nada más Pero ya os vais Acaban de llegar Y ya se van a ir No puede ser No, vamos A Vamos a aprovechar Para ver A nuestros viejos amigos Hemos reservado Una habitación En un hotel cercano Es una buena noticia Gracias Creo que Creo que no se dan cuenta Hasta que punto Han llegado En un buen momento Pero como habéis sabido Que Estamos en tu lista De personas A las que contactar En caso de problema Es el director El que nos ha llamado Parece adorable El director He tragado saliva Recordar el hecho De que me estaba buscando El día anterior Para hablar de Bueno No te molestamos más tiempo Mañana nos vemos Iremos a dar un paseo Descansa Justo en el momento En el que mi padre Me daba un beso en la frente La puerta de la enfermería Se ha abierto de golpe ¿Quién viene ahora? Así como Madre mía ¿Qué hace este hombre aquí? Es como No A ver si se va a liar más Por favor O sea ¿Qué hace este hombre aquí? Noelia Yo Hola No quería ¿Qué hace este hombre aquí? Por favor Hola Somos los padres de Noelia ¿Quién es usted? Es un amigo Ryan No, eso no puedo decirlo Mi padre lo crucifica Es el profesor de mi asignatura principal Señor Saidi Es solo un profesor No, voy a decirle esta Oh, encantado Señor Saidi Me he encontrado Me he enterado de lo que le había pasado a Noelia Solo quería asegurarme de que estuviera bien No esperaba interrumpirla cuando estaba con su familia Es muy amable de su parte Con el número de alumnos que tiene Es hasta sorprendente Si, es que seguro que lo hace con todos los alumnos Seguro El señor Saidi parece incómodo Nunca lo había visto así Su cara me suena ¿No estuvo en el concierto de Deep Purple hace 5 años? Madre mía, no veo que Dios se conoce Si, yo Estábamos al lado en la pista Ahora lo recuerdo Madre mía, madre mía Esto está siendo surrealista O sea, este capítulo está siendo un caos total Cantamos juntos Smoke on the Water Y me invitó a una copa después del concierto ¿Qué está pasando? Eso digo yo ¿Qué está pasando? Madre mía El mundo es un pañuelo Si, si Ya, esto es surrealista, de verdad Estoy dudando entrepellizcarme y volverme a dormir Bueno, hablemos de eso en el pasillo Tu hija mía descansa Mañana nos vemos Mis padres han salido los primeros Cuando Ryan iba a atravesar la puerta se ha dado la vuelta Parecía que quería decirme algo Pero mi madre lo ha interrumpido Prométeme Prométeme que no saldrás de la enfermería esta mañana Queremos que estés en forma, babitas No, 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 o sea, no, por favor Delante de Ryan No, por favor Madre mía, eso no Mira, mira qué cara, de verdad O sea, luego me miran con esa cara Es como, no, 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 o sea, qué vergüenza Vergüenza máxima Todos han salido y me he dado un golpe en la frente Con la palma de la mano Antes de volver a dejarme caer sobre la almohada Maldita sea mamá No pierdes una oportunidad O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Delante del profesor me tiene que hacer esto ¿Veis? Si te desmestí entre los médicos encima Babitas Es como Es bastante adorable Bueno, ahora que estás más tranquila Voy a tomarte la atención Tus padres también han traído Una prescripción de tu médico Para sacarte sangre Así que también voy a hacerlo Si no te importa Es como Bueno Ah, mira Es obligatorio Porque no me gustan mucho los pinchazos No, gracias Prefiero no hacerlo Vale, sin problema Voy a decir que es obligatorio Me gusta que la gente me lo diga Y así me siento en la obligación De tener el doble de cuidado No te preocupes Será rápido He mirado a otra parte Mientras me pinchaba Terminado ¿En serio? ¿Ya? Si quieres puedo darte un caramelo Bueno, tampoco de falta Ya no soy una niña Todos decimos lo mismo Pero en realidad nos alegra que nos lo den Me ha dejado tres caramelos en la mesita Y he abierto uno para él Antes de dirigirse a la salida Aun así Eres una de las estudiantes más valientes que he visto Sin importar la edad Nunca he visto A nadie que esté tan tranquilo Delante de una aguja Ahora descansa Te traeré una bandeja Con lo mejor que encuentro en el comedor Gracias, Rafael No he sentido el pinchazo Porque es un gran enfermeros Es todo Un poco Sin más No sé Me he limitado a sonreír Y me he puesto en posición cómoda para dormir Pobreta Ya es así Neutral O sea Bien, vale He atravesado la puerta en silencio Me he tranquilizado Y he intentado no pensar en nada Unos minutos más tarde He oído como la puerta se abría con delicadeza Y unos pasos tranquilos se acercaban a mi cama Ah, dice yo Rosa Te he despertado Lo siento No quería Estaba dejando unas flores Y un enorme regalo al lado de mi cama ¿Qué? Quería disculparme He sido la peor amiga del mundo ¿Qué? Es como Uy, Dios Que va a llorar Yo no me di cuenta Cuando te vi estaba Estaba desestabilizada Hacía tanto tiempo que no nos veíamos Así que me comporté contigo como hago con Alexi Bromista Intentando presionarte todo el tiempo Pero Le cuesta recuperar la respiración Madre mía Aún le va a dar un soponce a ella Y encima está embarazada No Por favor O sea, no Solo he pensado en mí He hablado de mí No he dedicado tiempo a escucharte Te presionaba para saltarte las clases Y no estudiar Y ahora te has derrumbado por mi culpa Estudio psicología Y ni siquiera soy capaz de escuchar a mi amiga Rosa Madre mía Le va a dar algo a ella Madre mía Que se pone a llorar Es como No, no te falta Es como Por favor No pasó nada Te he empujado hasta el límite Y has tenido que desmayarte Para que me dé cuenta Lo siento Lo siento mucho Madre mía No, es como No, no te pongas así Por Dios No es para tanto Es verdad que habías cambiado mucho Deja de sentirte culpable No es culpa tuya Que me haya desmayado Acepta las disculpas No, no, no Es esta O sea, no es culpa suya Por Dios En parte sí Si te hubiera escuchado Y hubiera estado contigo Habría podido ayudarte Pero lo ignoré todo Y... He sido una auténtica idiota No me he dado cuenta De que hablándote ¿De qué? No me he dado cuenta De que hablándote De salir de fiesta Encontrar a alguien Ah, he olvidado Los momentos En los que lo compartíamos todo En los que nos decíamos Nuestros secretos Los momentos de autenticidad Es agradable Que me lo digas ahora ¿Cómo te has enterado De que me había desmayado? Castiel Básicamente O sea, es... Sí, sí O sea, tiene que ser él ¿Te lo ha dicho él? Ha venido a preguntarme Si sabía algo más Me ha contado Lo que pasó en clase Me ha enseñado el papel Que te habían mandado Antes de desmayarte He venido a ver... Ha venido a verme Porque sabe que estamos Juntas a menudo Uf, madre mía O sea... Esta le dio así Vaya... Ya está Parece que está más tranquila Aunque seguro que Chani Sabe más que yo Y es normal Parece que te escucha Más de lo que yo he hecho Desde el principio del año Rosalia Deja de torturarte Ya basta Me has dicho lo que pensabas Ahora intentamos Pasar página ¿Vale? Vale La persona que te envió La nota Es inmadura e idiota No dejes que te afecte Pero Rosa ¿Conocías el rumor? Madre mía La universidad entera Se ha enterado el rumor No me digas eso No, bueno Hoy te estaba buscando Y he ido al edificio de arte Dos estudiantes de tu clase Estaban hablando de eso Madre mía Eso se va a extender Por toda la universidad Al final ¿De qué estaban hablando? ¿Del rumor que dice Que estoy saliendo Con Ryan Zaidi? Sí, parece ser que Hasta vivís juntos Y tenéis dos perros Sí, claro, claro Es que ya dan ganas De hacer el todo Con el que decir Claro, por supuesto Nosotros lo había dicho Si nos casamos el año pasado Sin conocernos ni nada Es como Por favor Es una locura ¿Cómo has podido...? Lo mejor es ignorarlo Créeme Te lo digo por experiencia Pase lo que pase Estaré contigo para apoyarte El resto da igual Sí Y encima viene a verme A la enfermería Que es como No sé si eso Lo soluciona mucho Y bueno Aparte de eso ¿Estás bien? ¿Tu desmayo está relacionado Con eso o hay algo más? Muchas cosas Demasiadas Creo que ha sido Un conjunto de emociones Y cansancio He alcanzado mi límite ¿Un conjunto de emociones? Sí Hay muchas cosas Que no te he dicho Sí No sé qué ha podido pasar No O sea Hay muchas cosas Que no te he dicho Tengo la impresión De que es más grave De lo que creía Sí Las clases son un desastre Tengo la impresión De estar fastidiándola Con mi tesina Es grave Ahora me siento todavía peor Por favor Es como No 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 te viene bien Estar así Si puedo hacer lo que sea Para ayudarte No dudes en decírmelo Y el director Me estaba buscando Ayer por la tarde Tengo miedo De que mis profesores Le hayan hablado Del retraso que llevo O todavía peor Que le hayan dado Información falsa Sobre el señor Zaid y yo Y Hay un tipo Y nada sale con él Es el mismo tipo Que me atacó Una noche Y ayer atacó a Nina Hay que pararlo Es todo Son esas preocupaciones Principalmente Las que han hecho Que estalle Voy a decirle esta Venga Ya que le estoy Estoy sincerándome Todo fuera Rosalia ha puesto Su mano sobre la mía Y la ha apretado Con fuerza ¿Qué pasó? Le he contado Todo con detalles Hay que parar A ese capullo Sea como sea Prilla piensa Que es posible Bueno Nina os lo ha contado A Prilla y a ti Tú estás aquí A salvo Haremos todo Haremos lo que sea necesario Todos juntos Sí En cuanto a Naz Sé que piensas Que podemos salvarlo Del mismo Pero yo no estoy tan segura Hoy no sé qué pensar ¿Quieres que te deje Hablar con él Al respecto? Admito que si soy Yo la que lo hace Me va a costar No hacerlo pedazos Yo lo haré Rosa Quiero aclarar Este tema Yo misma Y además Es asunto mío Entiendo Pero por favor Ten cuidado He mirado el enorme paquete Que había traído Que había traído Y dejado sobre la mesita Que estaba Enfrente de mí Intrigada Espera Voy a traértelo Me lo he puesto Sobre las rodillas Y lo he abierto Rápidamente Había todo tipo de cosas Pinta uñas Con purpurina Mascarillas Para la piel Bolsitas Con diferentes tipos De bebidas calientes Instantáneas Galletas En forma de gato Madre mía Todo me furtió esto Los pinta uñas Y he bajado el tono de voz Y el embarazo Estoy muy bien Nos vemos cuando salgas De la enfermería He atravesado la puerta Y me he puesto a sacar Todos los objetos Para verlos mejor Ya me siento mejor Ver a mis padres Y a Rosa Tengo la impresión De que ahora mis problemas Están un poco más lejos Es como que ahora Todo se va relajando Por favor Madre mía Siempre Y ahora digo yo Iba a leer Y digo yo ¿Qué hace ahora aquí El director? Por favor Siempre he soñado Comprobar esas mascarillas En serio Maldita sea No lo he oído llegar Perdone No quería asustarla ¿Cómo está? Estoy bien Eso es bueno Confieso que estaba preocupado Cuando me han dicho Lo del desmayo Lo de su desmayo Ayer la estaba buscando Sí Es como me han informado Sí Se me ha hecho un nudo En el estómago Sus padres llamaron A la universidad Porque no conseguían Ponerse en contacto Con usted Así que preferí Desplazarme personalmente Para pedirle Que les respondiera O sea ¿Era por eso? ¿Era por eso? ¿Y yo tanto estrés? ¿Era por eso solo? ¿Era solo eso? ¿Nada más? Y el señor Levar También vino a hablar de usted Otro más Bueno A ver si uno va por partes ahora He tragado saliva ruidosamente Vengo para tranquilizarla Es un profesor muy atento Con sus alumnos Y tiene tendencia a pensar Que la única forma De tener éxito Es prepararse con tiempo No es consciente De que el ritmo De cada estudiante Es diferente Pero tiene razón Comparada con los otros Soy Sí Por aquí somos conscientes De su valor Así que no pierda La confianza en sí misma No hay ninguna razón Para que pierda el año Yo Gracias señor Y ya está O sea No me va a decir nada más Dime que no me va a nombrar También lo de Lo de Raya Por favor Sé que ir a ver A los estudiantes A la enfermería No es mi papel Como director Pero de verdad Conozco cada dosier Y cada nombre De todos los estudiantes De Anteros Academy Y no soy inaccesible Si hay algún problema Puede contar con mi apoyo Gracias señor Señor Siempre y cuando pueda Contar con su seriedad En los estudios No he añadido nada Su mirada penetrando Intentaba transmitir un mensaje ¿Habrá oído hablar De los rumores? No ha añadido nada más Se ha despedido Y ha salido de la enfermería Vale Vale Todo va con calma Por favor Esta vez he sentido Que el cansancio Se apoderaba de mí Y me he dormido Casi de inmediato Me he despertado Cuando ya era de noche Parece que se hace De noche antes Y sin embargo No es tarde Todavía oigo las voces De los estudiantes En el patio Hay una bandeja Con comida al lado De la cama Todavía está caliente Estoy muerta de hambre He devorado todo Lo que había en la bandeja Y hasta he recogido Las migas de pan Con el dedo Madre mía ¿Cuánto llevo sin comer? Y me decía yo El director tal vez no va a leer Frilla Si quieres me quedan Unas galletas en el bolso Frilla Definitivamente Todo el mundo está Al corriente En mi desventura Te estaba buscando Y he terminado Averiguando la información Se ha sentado en mi cama El enfermero Me ha dejado Me ha dejado entrar Con la condición De que me asegure De que comes todo Lo que había en la bandeja Pero ya veo Que no voy a tener que insistir Pues no Estaba ya vamos Hambrienta o algo Estaba muerta de hambre ¿Ves? ¿Estás mejor? Sí, bastante mejor Ayer tuve un día horrible No dejaba de pensar en Nina Sí, bastante mejor No voy a meter cizaña Todavía con eso Eso me tranquiliza ¿Cómo está Nina? Está mejor Ya he ido a hablar con la policía Se han tomado su declaración Muy en serio Sobre todo porque es menor Y parece que él es mayor de edad No dejo de pensar En Naz Entrando en el snake room Con ese tipo Pero no he venido Para hablarte de eso ¿Estás disponible El viernes por la noche? Fiesta O sea, fiesta No, por favor No sé si me apetece salir Frilla No creo que sea para eso Porque es como Después de todo lo que ha pasado No creo que me digan ahora Venga, fiesta No, no es para salir ¿Ves? Vale Bueno No puedo decirte lo que vamos a hacer De todas formas Mis padres están aquí Así que voy a aprovechar Para pasar tiempo con ellos Pero ¿De qué estás hablando? ¿Tenéis algo planeado? Oh, entiendo Bueno No te preocupes ¿Sabes hasta cuándo Se quedan tus padres? Creo que se quedan Toda la semana Bueno En ese caso Envíame un mensaje Cuando sepas algo más Y ya veremos en ese momento Es como Cuánto secretismo A veces es necesario Intenta no pensar en nada Ya arreglaremos algo más Ya arreglaremos todo más tarde Ahora la prioridad eres tú Con esas palabras Has salido de la habitación Mientras Rafael aprovechaba para entrar Veo que la bandeja ha tenido éxito He tomado todo lo que normalmente tengo prohibido Filete de pollo Y tagliatelle Con verduras Fresas con nata Y galletas de avellana Estaba buenísimo Muchas gracias Rafael De nada En cualquier caso Parece que eres bastante popular por aquí Nunca había visto tanta gente en la enfermería Hasta que has llegado tú Ah lo siento Como madre mía Cuánta gente No al contrario Así hay movimiento Es agradable Voy a volver a tomarte la atención Me ha rodeado el bíceps Con el frío brazalete Bueno Va mejor Pero todavía no está bien del todo Pero quiero que te quedes aquí esta noche Tu madre ha dejado una camiseta Si quieres cambiarte para dormir Y mañana por la mañana Podrás salir de la enfermería Creo que podrás volver a clase El lunes que viene Gracias Ah sí Una última cosa Tus resultados sanguíneos son normales Todo está bien Vale Es como mejor Dejo que te cambies y duermas No dejaré que nadie te moleste esta noche Si necesitas algo Puedes contar conmigo Buenas noches Noelia Ha salido con una sonrisa Qué mágico Me decir Sí seguro Qué majo es este Este médico La verdad He agarrado la camiseta Que había dejado mi madre Era una vieja camiseta de pijama Con un gato Que decía Buenas noches gatita Gracias mamá Ha sido una idea maravillosa Después de lo de babitas Esto vamos Para que me vean con eso ahora Bueno voy a ponérmela para dormir Y ya me volveré a vestir mañana por la mañana Nadie me verá Me he acostado Y he intentado borrar los pensamientos Que me torturaban He tenido que dormirme muy rápidamente Bueno Como que Buenos días gatita No Es como ¿Por qué? ¿Por qué? Ah Me he tapado con las sábanas Hasta la cintura No Hasta la altura de los hombros Por favor Espere fuera Las visitas todavía no han empezado Fui yo el que la salvó Tengo derecho a verla Madre Joa Está bien No pasa nada Ni siquiera he podido vestirme Ni peinarme ¿Podemos vernos luego Castiel? No Venga Le voy a decir No pasa nada Rafael ha lanzado una mirada De aviso a Castiel Antes de dejarnos solos Bueno ¿Estás mejor? Sí Me siento mejor Por cierto Gracias por haberme traído a la enfermería Es normal No parecía que fueras a venir aquí andando Sin embargo Me debes una camiseta Me dormiste Me dormiste Si me rompiste la mía Cuando te caíste Intenté agarrarte Uy madre mía Es como Lo siento O lo siento Era broma Me da igual Era broma Lo de la camiseta O el que le debo una O sea Lo de que la rompió O que le debo una No sé lo que era broma Pero bueno Da igual Eso he dicho Da igual Pero venía a decirte algo Sobre el papelito que recibiste He encontrado al autor ¿Qué? Sí Es una chica que estudia lenguas modernas Había hecho una apuesta Con unas amigas suyas Que hacen tu carrera Pero no la volveré a hacer No te preocupes ¿Por qué? Digamos simplemente Que ha entendido el mensaje Es una suerte Que sea una fan de Crown Store No ha soportado Que le prohíban El acceso a nuestros conciertos Vasca Es como Ah Entérate ahora Gracias Castiel Es normal Nunca te había visto En ese estado Un silencio Ha seguido la frase Me gusta tu pijama No por Dios Mi madre no tenía Otra cosa que traerme Es maravilloso Bueno He pensado que si te quedabas Mucho tiempo en la enfermería Te podría ayudar Esto podría ayudarte A pasar el tiempo Me ha dado un viejo MP3 En el que estaban Todos los discos Del grupo Wink Winked School Winked School Algo así O cuánto tiempo No conozco a nadie más Que escuche este grupo Aparte de ti En serio Pues es el mejor grupo De metal del mundo En cualquier caso Gracias Hace siglos Que no vi un MP3 Como este Lo has encontrado En algún rastrillo No sé si debería decirle eso A lo mejor Un día tendrás la suerte De compartir escenario Con ellos Podría haberlo encontrado En Youtube Pero esta forma Es más original Bueno Lo voy a decir esto Sería una locura Un día lo conseguiréis Estoy segura Bueno Te dejo No quiero que el enfermero Con brazo de acero Que te vigila Me saque de aquí Eh Rafael es simpático Con que Rafael Entiendo Es como No No te hagas ideas Que no hay ¿Qué? Nada Te dejo con Rafael Él te cuidará Estoy seguro Hasta luego Ha salido de la habitación Dejando el rastro De su perfume Una vez sola He aprovechado Para quitarme la camiseta Rápidamente Y vestirme Me siento llena de energía Tengo la impresión De haber estado Durmiendo una eternidad Tengo ganas De salir de la enfermería Y ver a mis padres Tienes mejor aspecto Que ayer Ha llegado el día Te dejo irte Genial Como soy libre Bueno Si en algún momento Sientes vértigo Vértigo O algo fuera de lo normal No dudes en venir a verme Ha sido agradable Tenerte aquí Cuando Aunque no te deseo Tener que volver Gracias por No sé Gracias de nuevo Por todo Rafael Bueno Siempre podríamos intentar Vernos fuera de la enfermería Ir a tomar algo O salir a cenar No, no, no No voy a decir eso No voy a decir esto Por Dios Es normal Solo he hecho mi trabajo Que tengas un buen día Lo mismo digo Vale Lo voy a dejar por aquí Porque estoy viendo que este vídeo Se está haciendo larguísimo Y es como que si sigo Esto vamos Se hace más eterno Así que Ahora que ya estamos Como un momento más de relax Por favor Ya Ha pasado todo Ahora es bobo Creo yo que solo me quedará Una parte más Así que Acabaré pronto este capítulo Porque ya creo que nada Va a salir el siguiente capítulo Y yo todavía no he acabado El capítulo 8 Así que Pues ya tengo ganas de saber Cómo continúa todo esto Pero bueno Eso como siempre digo Espero que os esté gustando el vídeo Así que dejadme en los comentarios Que os está pareciendo esta serie O que os está pareciendo el juego Y si tenéis consejillos O postres que podáis decir Sobre el juego y demás Si os ha gustado el vídeo Dadle a like Suscribiros al canal Si todavía no lo habéis hecho Seguidnos en Instagram Para estar dentro de próximas novedades Próximos vídeos Y de muchas cosas más Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!